Miles dan su respaldo a Crispín Agustín Mendoza como presidente del Partido del Bienestar Guerrero, Alcozauca de Guerrero la Perla de la Montaña. Millares de Alcozauca y sus comunidades marchan para presenciar la toma de protesta al amigo Crispín Agustín Mendoza como coordinador municipal del Partido del Bienestar. Este es el amor que causa Crispín Agustín Mendoza en el pueblo y sus comunidades y eso no se puede comprar. La transformación ahora es con Bienestar Guerrero, Alcozauca de Guerrero la Perla de la Montaña y sus comunidades estamos contigo señor Crispín Agustín Mendoza, amor con amor se paga. Estamos contigo hasta el final, Crispín Agustín Mendoza el pueblo de Alcozauca y sus comunidades estamos contigo. Miles dan su respaldo a Crispín Agustín Mendoza como presidente del Partido del Bienestar Guerrero, Alcozauca de Guerrero la Perla de la Montaña. Millares de Alcozauca y sus comunidades marchan para presenciar la toma de protesta al amigo Crispín Agustín Mendoza como coordinador municipal del Partido del Bienestar. Este es el amor que causa Crispín Agustín Mendoza en el pueblo y sus comunidades y eso no se puede comprar. La transformación ahora es con Bienestar Guerrero, Alcozauca de Guerrero la Perla de la Montaña y sus comunidades estamos contigo señor Crispín Agustín Mendoza, amor con amor se paga. Estamos contigo hasta el final, Crispín Agustín Mendoza el pueblo de Alcozauca y sus comunidades estamos contigo. ¡Gracias!